Esta noticia es solo entretenimiento, y nada real, se le recomienda discreción en el caso, y la noticia final es falso, solo está para entretener un momento, y no generar especulaciones falsas, esperamos su suscripción al canal. Hola mis queridísimos amigos calvos, como saben hay por ahí un virus, que está matando gente, la mayoría de personas, solo está en su casa sin poder hacer mucho, solo discutir con su familia, así que les traje una noticia recién añadida hace unos días, el creador, y bioquímico Raúl Rodolfo Arduscan, se cree, y se dice que creó el coronavirus, así se informó por varios días, especulándose de su supuesta muerte, y de su supuesto arresto, pero lo que en verdad lo que sucedió, es que Raúl Rodolfo Arduscan no creó el coronavirus, solo es el youtuber Auronplay, que fue usada en una captura de pantalla, que está siendo usada en desinformaciones para denunciar el multimillonario negocio farmacéutico detrás del coronavirus. En redes sociales circula una supuesta captura de pantalla de una noticia de CNN, la cadena de noticias estadounidense, titulada Raúl Rodolfo Arduscan, ingeniero bioquímico de Carmeland Laboratory, es creador del coronavirus, la nota, va acompañada de la foto de un hombre y de un pie de foto que dice, multimillonario negocio farmacéutico detrás del coronavirus. Pero toda la información de la captura de pantalla es falsa, ya que cualquier tonto lo creería, la verdad, espero que tú no lo hayas hecho, pero para eso estoy yo aquí, para darte una noticia, que es super verdadero como los te amo de tu ex, xdxdxd, suscríbete. En primer lugar, CNN no publicó en ningún momento esta noticia, como pudimos constatar revisando su sitio oficial. El hombre de la foto, además, es Raúl Álvarez, Auronplay, un famoso youtuber español que ha sido utilizado varias veces en desinformaciones que hemos verificado en distintas oportunidades, suscríbete. El coronavirus apareció en medios el 31 de diciembre de 2019, de origen desconocido en la ciudad de Wuhan, en la zona central de China. De modo que es falso, también, que el virus haya sido creado en un laboratorio por un bioquímico, como sostiene la desinformación. Espero haberles entretenido, la verdad es que me gustaría que se suscribieran a mi canal, ya que estoy regalando un dedo humano, cuando lleguemos a los mil suscriptores en Youtube, no se olviden de seguirme en Facebook y en Instagram, les quiero mucho, y les dejo con la musiquita del Patio Izcarra.